Bienvenidos al sorteo 69-67 de Dorado Tarde para hoy lunes 4 de diciembre. Nos acompañan las delegadas del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Descarga, regístrate y juega chance en la aplicación o en la web Paga Todo desde Bogotá y Cundinamarca, siempre al alcance de tu mano. Y recuerda que ahora puedes jugar Dorado Noche todos estos días. Atención al resultado ganador, 1-1-6-9. Verifiquemos el resultado ganador, 1-1-6-9, 11-69, delegada. ¿Es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a los ganadores y recuerda que Paga Todo es para ti, para mí, para todos. Feliz tarde.